Sisley patrocina este espacio un maquillaje de noche mucho más sofisticado que resalte tus facciones y te haga deslumbrar por encima de todos voy a hacer que tu piel esté perfecta y además voy a utilizar una técnica que va a hacer que tu piel esté radiante se llama el strobing es dar puntos de luz en zonas determinadas del rostro para resaltar ahí donde queremos focalizar la atención además de resaltar esos puntos de luz que te he comentado también me voy a centrar en tu mirada vamos a hacer que tus ojos estén espectaculares una mirada intensa y que va a decir muchísimo de ti ojo sergio siempre lo consigues es que me veo genial muchas gracias sabía que te iba a gustar adriana pero si además me permites te voy a dar un truco para tener un acabado perfecto te voy a enseñar fitosurcil fix un producto para enmarcar tus cejas y hacer que estés realmente espectacular te voy a enseñar y toda una vida dedicada a plasmar en un lienzo guerras y batallas ajenas qué siempre es sentido como propia Asegura que su verdadero campo de batalla es el día a día y la soledad, el alto precio con el que ha tenido que pagar el vivir entre pinceles y rodeado de soldados, cascos y fusiles. Acostumbrado a los rivales de altura, esta noche se enfrenta a seis mujeres sin piedad, a Augusto Ferrer Dalmau. El nuevo Velázquez, así es como muchos califican a nuestro invitado de hoy. Él es Ferrer Dalmau, consagrado ya como pintor de batallas, se ha revelado en la última década como uno de los pintores más mediáticos y de mayor proyección internacional. Nació en Barcelona en 1964, en el seno de una familia de la burguesía catalana vinculada al carlismo, lugar del que después huyó cansado de discutir y harto del desafío separatista. Trabajó como diseñador textil, pero siempre mantuvo viva su aficción por el óleo. A pesar de que sus primeros trabajos fueron imitaciones barcelonesas de los cuadros madrileños de Antonio López y paisajes, en especial marinas, Dalmau sobresale en la temática histórico-militar en donde figuras como los soldados y la caballería se mezclan en sus óleos. Desarrolló una técnica asombrosa y eso despertó interés. Su afición por la historia viene de sus estudios en el Colegio de los Jesuitas y gracias a sus padres, en especial a su madre, que era una gran lectora de libros de guerra. De las batallas y las guerras le atraen las cosas valiosas, los uniformes, el valor, el sufrimiento y el heroísmo, como él ha dicho en algunas ocasiones, lo mejor y lo peor del hombre. Entre sus obras destaca el milagro del Empel, una de las favoritas también del artista. El cuadro a través del que rinde homenaje a los tercios, el barcelonés, retrata a la perfección el momento en el que los españoles del tercio de Boadilla, rodeados por las fuerzas protestantes, encontraron enterrada una imagen de la Inmaculada, pintada en madera el día previo a la decisiva contienda. Es precisamente en ese momento el que representa el cuadro en el que el fango, la sangre y la fe de los soldados se funden ante la cita con la batalla en la que todo se pensaba adverso. Finalmente, una helada de los ríos que rodeaban el monte Empel propició la victoria española. Por este hecho, la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería del Ejército de Tierra. A través de sus cuadros, Dalmau ofrece al espectador enfrentarse a la historia, una especie de pintura narrativa, un don innato con el que a través de su pincel transforma las palabras en colores y formas. Domina como muy pocos la composición, el heroísmo anónimo, el altruismo, la valentía, son cosas que le emocionan. Esta noche, Augusto Ferrer Dalmau se enfrenta al Ejército de Seis Mujeres Sin Piedad. Muy buenas noches, señor Dalmau, bienvenido a este plato de Seis Mujeres Sin Piedad. ¿Cómo afronta la noche? Tú te amé al principio un poquito, vamos. Fenomenal. ¿Cómo afronta la noche? ¿Está nervioso? Sí, 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 me da mucha vergüenza. Si tuvieses que pintar ahora mismo un cuadro, ¿qué te gustaría transmitir? ¿Ahora mismo? ¿En este instante? Sí. Una retirada a tiempo, una huida, una retirada, algo así. Y bueno, una cosa que tiene en común todas esas pinturas tuyas es que en los campos de batalla, en las guerras se mide el coraje de la gente, ¿no? Sí. ¿Crees que el español se crece en las situaciones difíciles, en estas situaciones adversas? Sí, no, no, totalmente. Yo siempre considero al español que es, especialmente nuestra ventaja es que nos crecemos en las cosas más complicadas, en las más adversas. Yo siempre digo que ponen un español en un sitio y dejará de ser imposible. Y las cosas fáciles, pues como que nos perdemos, o sea, no le damos importancia, pero las cosas difíciles sí que somos buenos. Yo creo que somos los mejores en este aspecto. Usted ha dedicado gran parte de su vida a pintar soldados. ¿Tiene para usted el soldado español, pues, un espíritu especial? Sí. A ver, el soldado español, ¿cómo diría yo? Es un personaje muy sufrido. O sea, aguanta lo que no aguantan otros ejércitos. O sea, tenemos una moral de aguantar, aguantar, aguantar. Quizás somos grandes defensores de posiciones, de locaos. Somos gente muy sufrida. Yo creo que somos los mejores en este aspecto. Hace tan solo un mes el Consejo de Ministros te concedió la gran medalla al mérito militar. ¿Ha sido este tu mayor logro personal? Yo creo que en este momento sí. Yo creo que a mí, para mí, que sea la gran cruz al mérito militar, para mí es muy importante, porque es lo que yo pinto, es tema militar. Quizás he recibido otros premios artísticos, pero a mí el tema, esta condecoración, para mí significa muchísimo. Realmente me emociona mucho. Muchos artistas contratan seguros sobre sus herramientas de trabajo. Las tuyas son las manos. ¿Tienes las manos aseguradas? Joder, pues no. La verdad es que no lo he pensado nunca. Ahora me has dejado así como fastidiado. Pues tendré que pensarlo. ¿Sería buena idea? Yo no creo que estas cosas se puedan hacer. No tengo ni idea. Pero tendré que pensarlo. Sí, sí, sí. Durante la juventud fuiste diseñador textil. Sí. Teniendo en cuenta las tendencias que hay ahora, si tuvieras que diseñar un vestido para mí, ¿qué estampado le pondrías? ¿Flamencos, piñas, cuadros, lunares? ¿Qué se lleva ahora? A mí siempre me ha gustado el negro con las mujeres. Siempre hay una cosa muy elegante. Siempre me ha gustado y exterioriza mucho. A ver, yo era diseñador de interiores, no era diseñador de moda. Pero vamos, si tuviese que elegir un vestido para una mujer, sería siempre el negro. Has dicho en numerosas ocasiones que tus padres te transmitieron ese amor por la historia. ¿Le dedicas a ellos tus obras? Sí. O sea, principalmente fue mi madre la que más me inculcó el tema patriótico y el tema militar. Era hija de militar. Yo creo que todas las obras que pinto pienso en mi madre muchísimo. Es lo que más me motiva. Sí, sí, sí. Prácticamente yo creo que todo lo que pinto siempre está presente en la imagen de mi madre. Has plasmado siempre en tus lienzos guerras, batallas. ¿Pero cuál ha sido tu guerra personal más peleada? Mi guerra personal es el día a día. Es el levantarme cada mañana, ponerme delante de un lienzo, aunque no tenga ganas, me encuentre mal, me encuentre enfermo. Y sacar fuerzas para pintar en los momentos que estás más decaído. Esa es la guerra, pero es diaria. Es constante. Es constante. Y estar solo en tu mundo. Nos preguntamos, ¿con qué jugabas de pequeño? Quizá con soldaditos de plomo. Hombre, de plomo no, porque en aquella época ya me había pasado eso. Era un poquito más moderno. Estábamos jugando con Hypermans, Madelmans. Yo me he pasado toda la vida jugando con soldaditos, en plástico, de todo tipo, haciendo fuertes, en el patio. Yo jamás he jugado al fútbol en mi vida. O sea, que hemos acertado, chicas. Sí, jamás he jugado al fútbol en mi vida. Es que no sé, ni pegar a la patada a un balón. Imagínese que puede llamar a su yo de hace 18 años. ¿Qué le diría que no hiciese? Tantas cosas, tantas cosas. Pero probablemente acabaría haciendo lo mismo que tenía que hacer. Cometer los mismos errores, las cosas buenas, las cosas malas. Volvería a hacer lo mismo, solamente. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en pintura? ¿A qué edad? Pues yo creo que siempre. Yo jugaba de pequeño, yo jugaba con la pintura. Hacía mis castillos, mis fuertes, pintaba con ellos. Yo no recuerdo haber estado sin pintar nunca. No tengo consciencia de la primera vez que cogí un lápiz para dibujar. Yo he estado toda la vida. De una manera o de otra, siempre. Vive solo, trabaja solo, pasa mucho tiempo solo, como ha dicho en multitud de ocasiones. ¿El matrimonio le quitó tiempo para pintar? ¿Qué cosas ha dejado también de hacer por meterse a pintar en una habitación frente a un lienzo? Es que cuando te dedicas a tu profesión al 100% y no tienes otra... Te dedicas al 100%, dejas cosas por el camino. Pues dejas relaciones, dejas incluso amistades por el trabajo. Es el precio que pagamos algunos que nos dedicamos al 100% a nuestro trabajo. Pues bueno, en mi caso yo no trabajo con público, trabajo solo. Pues paso cientos y cientos de horas solo. O sea que es el precio que estoy pagando. ¿Y eso merece la pena? No lo sé. Yo cuando llegue al final del camino lo pensaré. De momento no me he planteado esto, pero vamos, hay a veces que pienso, jope, son muchas horas solo. ¿Qué es lo que más te inspira? ¿Qué momento, qué situación sería perfecta para ponerte a pintar? ¿La hora, el día, el momento? ¿Cómo? Lo que usted prefiera, una situación perfecta. Yo empiezo a trabajar siempre, el momento mejor es ya pasada la hora de la siesta. Yo cuando mejor trabajo, cuando mejor trabajo es por las noches. De hecho, suelo ir a dormir a las 5 de la mañana. Hoy, bueno, he dormido 4 horas, aún no he aterrizado. Es la hora mejor. Para mí son las noches. Es el momento, un momento para trabajar y para crear. ¿La noche le inspira? Sí, la noche realmente es lo que me inspira más. ¿Y qué batalla te hubiera gustado poder pintar en vivo y en directo, sintiendo la energía ahí del combate? ¡Ostras! Mira, hay una batalla en concreto, que es del siglo XX, que fueron españoles que fueron a Rusia. Hay una batalla que se llama la cabeza del puente del Bolchov. Siempre la he leído, me ha parecido apasionante. El frío, la nieve, lejos de casa. Es uno de los momentos que siempre me ha llamado la atención. Es esa batalla. La cabeza del puente del Bolchov. A lo largo de toda tu trayectoria profesional, has expuesto en galerías privadas, en Madrid, Barcelona, Londres, París, Nueva York. Pero ahora mismo, ¿en qué rincón del planeta te gustaría exponer tus obras? A mí me gusta mucho Madrid. Me gusta el público de Madrid, me gusta la gente. Me gusta cuando hago exposiciones en Madrid, el tipo de gente que viene, que viene de todas las partes de España, es como más coloquial. Te lo pasas bien, disfrutas mucho. Quizás porque hay mucha gente de todas las partes. Dices Madrid, pero sin embargo no hay ninguna obra tuya en el Prado, por ejemplo. No, no, porque quizás mi pintura es más militar. Está en el Museo del Ejército, en el Museo Naval, en museos de tipo militar, pero en el Prado no, aún. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Cualquier artista siempre es la meca de cualquier artista. Mire un momento la pantalla. ¿Qué hay detrás de esta pintura? Detrás de esta pintura es una experiencia de las más bonitas que he tenido en mi vida. He podido compartir un momento con estos soldados, una unidad española en Afganistán. He estado con ellos, durmiendo con ellos, conviviendo. Me trae muchísimos buenos recuerdos. Y no solo eso, sino también hay momentos de valentía. Si estás con gente, estás con lo mejor de España. En tu obra has plasmado a mujeres luchadoras, mujeres guerreras, como Agustina de Aragón o María Pita. Queríamos preguntarte, si tuvieras que elegir a una mujer de la actualidad que se destaque por ese carácter luchador, ¿quién sería? Para plasmarla en un... Mira, hay una mujer que me gusta mucho, que es una gran luchadora, que es Ainhoa Artieta. La conocí hace poco y es una mujer luchadora. Se reha hecho varias veces a sí misma. Es una gran luchadora. La pintaría, la pintaría. Aparte es vasca, española, o sea, lo tiene todo. Pintar no es solamente coger un lienzo y un pincel. ¿Cómo consigues tanta precisión, tanto detalle? ¿Cómo es el proceso de documentación? A ver, yo cuando empiezo un cuadro lo que intento es, primero, documentarme. O sea, tengo grandes asesores que me ayudan. Y luego viene la parte más complicada, que es lo que tienes en la cabeza, plasmarlo en un lienzo. Y el siguiente paso ya es paciencia. Horas, horas, horas. No hay otra forma. Es un proceso lento, lento. Creativo y lento. Y como no tengo referencias, para poder fotografías, para poder... Tengo que sacarlo de la cabeza, tengo que inventármelo. Es complicadillo. ¿En alguna ocasión has tenido que vestir a alguien o tener alguna referencia? Sí, sí, sí. Muchísimas veces. Vamos a... Cuéntenos alguna. Amigos y tal, oye, ponte esta chaqueta, túmbate en el suelo, ponte así, hazte el muerto. Bueno, pero constantemente. Y con el mueble le hago fotografías y tal. Y, ah, déjame en paz. Y ahora ponte así. ¡Ja, qué complicado! Y les hago saltar. O sea, yo uso amigos, familiares y conocidos. Oye, cuando viene alguien, ponme la mano así. O sea, no, 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 utiliza la gente, claro que sí. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. Vamos a hacer una especie de juego. Te voy a decir cinco nombres. Y me gustaría que me los comparases con personajes históricos o militares. Mariano Rajoy. Ostras. Es complicado, ¿eh? Me está haciendo una presentación bastante complicada porque no tengo referencias yo políticos con militares. O con algún personaje histórico que le venga a la mente. Pues Mariano Rajoy, pues lo pondría como lo que es. Mariano Rajoy. Ya es un personaje histórico dentro de nuestra historia. ¿Pedro Sánchez? Pues es que aún no ha hecho historia. Entonces no lo puedo plasmar aún. Albert Rivera. Es un chaval. A mí me cae bien. Es simpático y me cae bien. No sabría cómo ponerlo. También lo mismo. Cuando haga historia tendrá su personaje. Pablo Iglesias. Pues Pablo Iglesias es un personaje del pasado. Y al mismo tiempo es del presente. Es un personaje que es presente. Representa a un montón de gente. Pues tendría que buscar a un revolucionario. No sé. Cualquier revolucionario de la historia. Y el último. Carlos Pudelmon. Tendría que buscar a algún traidor. Pero es que no sabía tantos en España. Pues no sé. Pues quizás representa al mismo Compañez. Pero quizás no tan. Un poco más light. No sé si tengo los datos correctos. Hace siete años te fuiste de Cataluña. Sí. Muchos dicen que te fuiste huyendo. ¿Es verdad esto? ¿O por qué te fuiste? No. No me fui huyendo. Lo que pasa es que había. A ver. Yo tenía amigos. Tenía buenas relaciones con gente. Había crispación. Cuando tenías reuniones con gente. Acababas discutiendo. Peleándote. Había un sentimiento cada vez más lejos de lo que había. A mí me sentía identificado. Y ya me cansé. Y dije. ¿Sabéis que voy a cambiar de aires? En cierta ocasión uno me dijo. Oye. Si no te gusta donde vives. Vete. Y yo. Vale. Pues me voy. Y viendo cómo está la situación ahora. ¿Crees que el referéndum vaya a llegar a ser una realidad? No. No creo. No creo. Está dividida la población catalana. El 50% no están a favor. O quizás más. Y entonces es inviable. Para una cosa de estas tiene que haber como mínimo un 90% de población. Para poder llegar a algo. Mientras haya una división tan marcada es complicadísimo. ¿Y te has imaginado alguna vez pintando la independencia de Cataluña? ¿O cómo lo harías? Es que no podía pintarla jamás. No, no, no. Es imposible. Es inviable. No, no, no. No, podría pintarla. No, no. Es imposible. Es que no me lo puedo ni imaginar. No sabría ni cómo pintarla. Augusto, en una entrevista para la Gaceta dijiste que hay que gritar hoy en alto y claro soy español. ¿Por qué crees que se ha perdido el amor a la patria? Porque no se ha inculcado el amor a España. No cuesta nada. Igual que hacen otros países, Estados Unidos, Francia. El poder inculcar a los chavales en los colegios el orgullo, el sentirte de lo que eres. Soy español. ¿Qué problema hay? Como yo soy catalán o como soy gallego, pero somos todos españoles. Una historia común. Esto hay que enseñarlo en las escuelas. Y que la gente se sienta orgullosa de lo que es. No tiene ningún tipo de complejo. Para lo bueno y para lo malo. Siendo de Barcelona, como es usted, y además poniendo el mundo militar como centro de su obra, ¿qué le parece que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, se haya mostrado tan antimilitarista en las ferias educativas, no dejando que los militares estén en estas ferias? ¿Por qué no conoce al ejército? ¿Por qué no conoce a la gente? ¿Por qué no sabe cómo son estos hombres? Que dan su vida por nosotros a cambio de nada. Entonces, habría que tener un poquito más de respeto por este colectivo. Lo mismo que son los militares, los policías, las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, no conoce, no sabe cómo son. Ese es el problema. ¿Diría usted que se sienten acomplejados estos políticos, esta parte de la sociedad? Se sienten, yo creo que es una... Acomplejado no, quizás un temor infundido o algo como una moda. Es decir, si supiesen cómo son realmente, no dirían estas cosas. Ese es el problema, la ignorancia, el no conocer a la gente. Hombre comprometido con el arte y la cultura, ¿qué opina? ¿Cree que el gobierno trata bien este mundo en el que trabaja? ¿Y qué opina de ese 21% de IVA? Bueno, los artistas tenemos un 10%. Esto ya es una ventaja. En esto sí que hubo una reforma, entonces el mundo cultural tiene menos IVA. Hombre, hay que pagar IVA, eso seguro, porque hay que pagar impuestos. Y en cuanto al mundo cultural, hombre, hay apoyos, claro que hay apoyos. Pero yo creo que los artistas se tienen que hacer a sí mismos. Es como el mundo de la música, del mundo del teatro. Es un artista que se encuentra en un mundo muy difícil y las instituciones pueden apoyar, pero tampoco es su función. Es una profesión que cada uno tiene que lanzarse. ¿Y el gobierno cree que lo trata bien? Hombre, mal no nos trata. O sea, tampoco nos tratan ni bien ni mal. Ellos tienen otras obligaciones. El mundo del arte no es... Y el mundo de la cultura es una pincelada dentro de otros problemas más importantes que tenemos en España. O sea, pero yo pienso que tampoco hay que invertir mucho en esto, porque hay otras necesidades. ¿A qué pintor admiras o tienes como referente? Hombre, a mí siempre me ha gustado Antonio López. Yo, si me metí en la pintura, fui porque vi su obra y me encantó. Entonces, como me atrajo muchísimo su trabajo y me metí en eso porque admiro al gran maestro Antonio López. Hablamos antes de que pasas mucho tiempo solo. ¿Estás soltero? Sí. Yo me tenía que preguntar esto. ¿Has usado en alguna cita, en alguna cena o para conquistar o a la hora de ligar el hecho de tu talento de ser pintor? No. ¿Nunca? ¿Nunca le has dicho ninguna cita? No, no, nunca. Jamás. No, no, jamás. Jamás, jamás. De verdad que no. Es que tampoco lo digo. Como que tampoco salgo, pues tampoco tengo oportunidad de decirlo. ¿Y si mañana te vas a cenar y tienes la oportunidad, lo dirías? Hombre, si me preguntan, ¿en qué trabajas? Digo, soy pintor. Y cuando me preguntan, ¿y qué pintas? Si yo pinto batallas, entonces ya como tira para atrás. ¿Sabes? O sea, que puede ser contraproducente. Es contraproducente. Si dijera, pinto flores o pinto bailarinas o pinto modelos desnudos. Ah, qué interesante. Pero pinto batallas, entonces claro, como que tira bastante para atrás. Volviendo a la pintura, ¿cuáles dirías que son tus mejores tres obras, tus favoritas? A ver, hay un cuadro que me representa, es muy emblemático para mí, que es el Recroi. Luego, otro que me gusta mucho, que lo hice y no sabría repetirlo porque me salió de churro, que es el milagro de Empel. Y ahora, que estoy pintando ahora, que le saldrá dentro de poco, es una carga de caballería, que si sale bien, puede ser uno de los que más me gusten. Lo veremos, lo veremos. Sí, sí, en breve, en breve. ¿A quién les regalaría una de sus pinturas? ¿A Carles Putemont o a Ada Colau? Y no vale decir a ninguno de los dos. Es que el problema es que no les va a gustar lo que yo pinte. Ese es el problema. Entonces, para regalar algo que no les va a gustar. Pero, no, no. Si tuviese que regalar un cuadro, pues igual, no, no les va a gustar. ¿A qué personaje de la política española retrataría y cómo lo vestiría? Mira, a mí me gusta mucho y me gusta su forma de carácter y su forma de actuar, es la ministra de Defensa. Sí, pues le sentaría estupendamente bien en el mimetizado, porque es guerrillera. Que hay bien, que hay bien. Siempre me ha caído bien, es una persona muy agradable y, aparte, muy inteligente. ¿Y algún hombre? Nada. Tampoco tengo demasiada prioridad. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco sigo mucho el mundo de la política. Estoy poco puesto en la política. No es que no me interese, es que no tengo tiempo. ¿Al presidente del gobierno lo retrataría? No. Mira, igual a quien lo trataría sería a Mar Gallo. Es un personaje que me cae bien. Y además, somos buenos amigos y con los que más me río. Y si lo tuviese que pintar, lo pintaría como a su abuelo, el general Mar Gallo. Sí, sí, es un personaje que a mí me cae muy bien. Ahora que está llegando a su fin, ¿con qué obra de arte compararía esta entrevista? Quizá en vez de tres, con las seis gracias de Botticelli. Evidentemente, las seis gracias de Botticelli. Te lo he puesto fácil, dime otro. Podría decir las majas desnuda, pero no es el caso. No. Y no sé, pues yo qué sé. Os pondría seis Agustinas de Aragón. Con el cañón. Nos despedimos ya. Ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotras. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotras. Sisley ha patrocinado este espacio. ¡Suscríbete al canal!